Hola amigos, hoy vamos a hacer una review de uno de los rifles nuevos de la línea SWAT Airguns. Estamos hablando del P35. Con un diseño táctico bullpup y culata TH, nos brinda prestaciones de primera gama. Su culata está fabricada en polímero ABS ligera y excelente balance. Viene en calibre 5.5 y 6.35. Su potencia es ideal para cazadores y amantes de la puntería, ya que ronda los 800 a 900 FPS según peso y tipo de balín. Su lomo posee un riel picatini para la colocación de cualquier mira telescópica o accesorios. Trae cargador rotativo de 9 disparos en 5.5 y 8 disparos en 6.35. Su culatín de goma soft da un apoyo suave y otorga un gran ensamble. El cañón de disparo incluye un moderador de sonido de 8 cámaras, lo cual lo vuelve muy silencioso a la hora de disparar. Hablando de eso, algo distintivo de este modelo es su forma de carga, la cual se realiza mediante una excelente palanca side lever a mitad de su longitud, haciendo mucho más ágil su accionar. Por otro lado, su depósito de 265 centímetros cúbicos cuenta con manómetro y otorga una autonomía aproximada de 60 a 70 disparos. Ahora pasaremos a nuestro laboratorio de pruebas para hacer un test de velocidad en calibre 5.5 con distintas municiones. Si bien el peso ligero de 2.5 kilos y su diseño minimalista puede engañar a la sensación de poder, estamos hablando de un arma de 40 joules de fuerza que puede derribar fácilmente piezas de caza menor. Su autonomía y eficacia lo vuelve un rifle excelente, su precio es totalmente acorde a las prestaciones que ofrece y cuenta con el respaldo oficial de nuestra marca. Sin duda una de las mejores opciones del mercado. ¿Y vos qué opinas? Dejanos tu comentario acá abajo. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.